Información a pocos días de que se diera el desalojo en el asentamiento Brisas del Mirador entre San Cristóbal y Villanueva, elementos de seguridad privada se encuentran resguardando el área. Esto para prevenir una nueva invasión lo han dado a conocer. Veamos los detalles. Tras ser desalojadas más de 100 familias del asentamiento Brisas del Mirador, en Villanueva el panorama lucía desolado. Solo quedan los vestigios de utensilios de hogar y algunos muebles viejos que se ubicaban dentro de las casas que habitaban el área. La presencia de cuatro elementos de seguridad privada era evidente en el área, quienes indicaron tener órdenes expresas de no permitir el ingreso a nadie, incluyendo medios de comunicación. Extraoficialmente pudimos obtener información de que en el lugar del desalojo se edificará muy pronto un área comercial, aunque esta información aún no ha sido confirmada y se desconoce cuándo comenzarán a darse los trabajos de construcción. Por otro lado, vecinos aledaños al terreno de invasión que se ubica entre San Cristóbal y Villanueva habían dado a conocer en ocasiones anteriores que los hechos delictivos en el área se habían incrementado tras el establecimiento del asentamiento Brisas del Mirador. Indagamos al respecto a lo que pudimos obtener versiones encontradas, pues unos aseguran que sí y otros resaltan que los hechos delictivos en el área no son muy comunes, pero en ocasiones son llevados a cabo por personas ajenas al sector. Pues la verdad no han habido hechos de delincuencia mucho por acá, verdad, porque es un sector bastante tranquilo, siempre lo ha sido, tengo 15 años de vivir acá y es raro que haya un hecho delictivo, pero en realidad no sé si va a afectar en tanto, verdad. La verdad es que tenían poco tiempo de haber venido a instalarse aquí, lamentablemente no era el sector para ellos, esperaríamos que cambien un poco las cosas, verdad, porque los choferes de los buses siempre se ven afectados, aún antes de que vinieran estas personas a vivir acá, afectados siempre por las extorsiones. Pudimos obtener información de que el flagelo de las extorsiones se está comenzando a apoderar de los comercios del sector, inclusive una gasolinera ha tenido que cerrar sus puertas, esto debido a las constantes extorsiones, que estaba recibiendo. La problemática de la falta de vivienda sigue afectando a muchos guatemaltecos quienes siguen desalojados, siguen siendo desalojados y en su afán de encontrar una vivienda digna se han acercado a Casa Presidencial. Un grupo de personas se encontraba en las afueras de Casa Presidencial exigiendo a las autoridades que atienda por favor las demandas. Pobladores afectados del asentamiento Grisas del Mirador, entre San Cristóbal y Villanueva, tras ser desalojados la semana pasada, se unieron este lunes junto a otras personas que también fueron retirados de terrenos privados, esto con el objetivo de exigir a las autoridades un apoyo económico para que puedan establecerse en una vivienda digna, ya que actualmente su futuro es incierto y deben pernoctar hasta en las calles junto a menores de edad y adultos mayores. Nos hemos presentado aquí en frente a Casa Presidencial porque somos una de las personas que fuimos desalojadas de lo que es Villanueva. ¿Por qué? Porque andamos peleando una vivienda digna y ahora nos venimos y nos acercamos aquí a Casa Presidencial para que nos autoricen lo que son los subsidios, lo que es vivienda, mucha gente pobre en Guatemala y lo que estamos exigiendo es un derecho, que es la vivienda, señor. El alcalde de Villanueva no le importó nada sacar a los niños a la calle a ver a dónde se iban a refugiar. El día de hoy necesitamos por favor que como el presidente que nombramos y que sentamos en la presidencia, nos firme lo que son los subsidios. Manifestantes resaltan que seguirán exigiendo apoyo en las afueras de Casa Presidencial hasta obtener una respuesta que ayuda a solucionar el problema de vivienda que enfrentan. Posando, señor. Estamos posando que los vecinos de las colonias adeledañas nos dieron en dónde posar, porque no tenemos en dónde estar. Los niños están durmiendo en la calle y si el día de hoy el presidente no nos quiere escuchar, pues aquí vamos a armar covachas. Aquí en frente a Casa Presidencial y aquí nos vamos a venir a vivir hasta que él nos dé un lote donde vivimos.